y hola yo me llamo rob y tú cómo te llamas hace poco nació mi hermanito se llama top al principio no me gustaba mucho siempre estaba durmiendo y jugaba con mis juguetes pero un día me caí y me hice mucho daño en el culito estuve muy triste pero todos me estuvo cuidando desde ese día nos volvimos hermanitos inseparables ahora quiero mucho a todos